La primavera inició el 21 de septiembre. Aún así, desde que comenzó en la región de Magallanes, ha prevalecido más el invierno que la primavera. Y es que las temperaturas no han subido, las flores no han aparecido y la nieve se ha hecho presente. Las condiciones de viento, estamos ya en la época que aquí en Punta Arenas se nota el viento. Por lo pronto, todo septiembre, lo que queda de mes, deberían mantenerse las condiciones de viento. Y las temperaturas, por lo menos, a contar del día sábado hasta el día lunes o martes, deberían mantenerse ahí al borde de los 0 grados. Y como les dije anteriormente, las máximas deberían llegar a los 5 grados Celsius. Y de ahí, polotinamente, a lo que vayan pasando las condiciones meteorológicas, debería aumentar nuevamente un poquito las temperaturas. Aseguran que al menos este jueves el viento estará presente. Y es posible que el viernes también. Además, todavía no se prevé que suban mayormente las temperaturas. ¿Y qué pasa con la nieve? ¿Es normal que caiga en septiembre como ocurrió recientemente? Si bien es cierto, es poco frecuente, no se ve mucho, pero está dentro de las condiciones típicas de Punta Arenas. El día de ayer, cayeron 2,8 milímetros de nieve que fue registrado acá en la estación de la Gobernación Marítima. Y para el día sábado y domingo en la madrugada, se espera que caigan chubascos de agua nieve. Frías temperaturas que nos seguirán acompañando en este 2024. Que ha destacado por presentar bajísimas temperaturas en invierno y hasta el momento, un superávit de lluvia. Gracias. 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 Gracias.